Quería aportar mi visión académica sobre el proyecto futuro del TMT, gracias a la experiencia en estas aulas de estas islas, donde estamos formando talento en redes, mantenimiento, programación web, y pienso que una iniciativa como este telescopio puede ofrecer grandes oportunidades para que estos chicos sepan desarrollar sus conocimientos, su aporte humano, para que técnicamente el proyecto sea viable y también colaborar para que la isla se desarrolle un poco más. Evidentemente, pues ayudaría a que los formadores, que también llevan por detrás un gran trabajo, y los institutos que dan apoyo material y humano a la formación de estos chicos, pues puedan dar una publicidad mucho mayor a la isla, darse a conocer y entender que ellos aportan mucho más de lo que parece y, en fin, pueden dar otra visión más allá de la económica en ese pequeño segmento que es la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Y ahora, pues que ellos también puedan aportar su visión sobre este proyecto. ¡Sí, ATV!